¿Qué tal, juega amigos? Ya soy Luz y hoy traemos unos sets maravillosos de Happy Place. Está conmigo Silvia y yo soy Avita, sí. Así que no se despeguen porque comenzamos. Y bueno, juega amigos, ya sabemos que Shopkins nos invade, nos hace la vida muy feliz y también nos vuelve adictos a muchas cosas. Entre ellas, sacó la línea de Happy Place. Happy Place son ya más sets más felices porque todo, todo, todo tiene forma de animalitos. Sí. Y ahorita sacaron esta nueva línea de ponis. ¡Ah, yes! Lo cual nos hace muy felices porque tiene ponis, ¿verdad? Y todos los objetos tienen cara de poni. ¡Exacto! Pues vamos a abrirlo, ¿qué les parece, chicas? Vamos a dejar este aquí. Ahorita lo abriremos. Vamos con el más grande. El más grande, el más grande. Hacia el Happy Place. Y pues vamos a ver qué tanto trae, qué piezas tiene aquí. Esto va a ser interesante. Y aquí viene justamente el estable. ¡Chip! ¡Ok! ¡Ay, está muy bonito! Los colores. ¡Ay, qué bonito la cerradura! Los detalles, la puerta se abre en dos partes. ¡Ay, Dios! Ven, qué bella es. ¡Guau! ¡Qué bonito! Está todo lleno de detalles. Como para personas. Pero también como para caballeros. Y cuando se suma el caballito y le empiezan a darle a comer. Aquí están todos sus accesorios. ¡Ay, qué bonito! Trae los detalles pintados. Aquí trae los farolitos. Aquí está para darle agua. Aquí está. ¡Qué boni, boni, boni! Esta es la pala para la paja. Una carretita. ¡Ay, ya tiene una oreja! ¡Ok! Salió volando la zanahoria. Tenía prisa la zanahoria. No quería que se la comiera. Pero aquí tenemos una. ¿Qué es eso? Digamos que la pala no es para la paja. Exacto. ¿Ok? ¡Ay, está muy bonito! Vamos a quitarle un poquito de esto para que se pueda mover. Y pues vamos con el siguiente set para poderlos, este, ¿cómo se dice? Sí, acabamos un set grande. Y que tenga más cosas. Y sea más bello. Ok. Aquí está. Ok. Aquí trae como la colección completa de... ¡Wow! Este es el starter pack, ¿verdad? Sí. Ok. Hay una pony de show que se ve preciosa. Este es el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Kitty School. La de... Acampamento. Mento de clases de cocina. ¿Hay unicornio? Sí. Hay una edición también de un unicornio. ¡Qué bonito! Todo está súper cuidado. Vean los grabados que están aquí. Ahí está. Entonces nosotros los ponemos por acá. Otra cubeta. Ok. Ok. Vamos a poner esto aquí. ¿Y qué creen? Funciona. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Saque, saque. Ahora vamos a sacar el agua. El pony es... Bunny Crumbles. Está súper, ultra, mega bonito todo el set. Es lo nuevo de Happy Place que ya incluyen ciertas mascotas extra. En este caso son caballos. ¡Qué bonitos están! Sí, todo tienen cabeza de... Digo, tienen cabeza. Tienen cara de pony. Todos los accesorios. Tienen colita. ¡Miren! ¡Qué bonita! ¡Qué belleza! Están súper lindos, muy detallados. Obviamente traen sus chinitos. Vean todos los detalles que traen. Están muy bien terminados en pintura, en todo. Están bien bellos. Me declaro fan de esto. Sí, son lugares felices. Está hermoso. Y pues ya lo saben, Juan, amigos, de lo nuevo de Shopkins. Que nos encanta. Son las cosas más dulces y kawaii. Y ahora llega esta edición de Pony's. The Happy Places. Ya la pueden encontrar en todos los contenidos. Que no se la pierdan. Y pues nos vemos a la próxima. Yo soy Silvia. Yo soy Avita. Gracias por estar con nosotros. Tienen que ver esto en vivo y a todo color. Yo soy Luz. Y pues ya lo saben, Juan, amigos. Compartan el video, déjenos un like, comenten. Y nos vemos a la próxima con más de Juegos Juetes y Coleccionables. Bye, bye. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!